Bienvenidos a Cuchinare, soy Bernarda Yudica y hoy este curry de abadejo con timbal de arroz que no te lo podes perder, todo esto después del corte, no te vayas Bienvenidos nuevamente a Cuchinare, vamos a hacer esta receta que es una bomba y no te podes perder no vamos a gastar más de nuestro tiempo tan valioso y vamos a empezar con esto que es este curry de abadejo que ya te había contado, que es una bomba primero vamos a agarrar nuestro pescado, el abadejo ya lo conocemos, ya lo hemos utilizado y está buenísimo para este tipo de recetas, lo vamos a cortar ¿De qué manera lo vas a cortar? Lo vamos a cortar un poquito más chiquito que un bocado esta parte ves que es la de la panza, se la vas a sacar, ahí va si querés esto lo podes reservar para algún tipo de caldo o algo así, así no lo tirás ¿ves? con este, esta medida está perfecto ahí va, acordate que siempre en la cocción esto se va a contraer un poquito puedes usar el pescado que a vos más te guste, a mi me copa el abadejo, así que vamos con eso pero lo podés hacer con lenguado, lo podés hacer con merluza, con brótola, con gatuzo, con lo que encuentres en la pescadería va a ir perfecto perfecto, vamos a reservar el pescado así como está cortado vamos a reservarlo, no en la heladera, para que tome un boquitito de temperatura ambiente ¿sí? y después ahí lo vamos a dorar voy a cambiar la tabla bien, ¿qué vamos a tener? cebolla, vamos a cortar una cebolla vamos a cortar todos los vegetales chiquititos ¿sí? tampoco te mates para que sea súper, 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 súper prolijo porque no es necesario, porque se van a hacer una cocción que no es muy larga pero sí que se va, si no lo hiciste perfecto no se va a notar ¿sí? como ya te dije, vos podés usar el pescado que encuentres, que más te guste el que se adapte a tu bolsillo en esta sociedad, en esta economía si vos encontrás merluza, anda con merluza si a vos te gusta, no sé, la brótola, el gatuzo, lo que quieras está todo, todo bienvenido, ¿sí? para esto no tiene una, una cosa muy, este sí o sí con abadejo, ¿ok? vamos con morroncito esto es muy simple, muy rápido y está bárbaro, ¿sí? por ahí para los días de frío y eso es una pagadita para hacer se hace muy, muy rápido si querés esto, también le podés poner morrón verde o amarillo, algún otro color como para, para que tenga otro color pero si no, le ponés un poquito de cilantro yo le voy a poner cilantro le da otro, otra onda ahí va le ponemos un poquito de aceite de oliva muy poquitito y le vamos a poner un poquito de aceite de ajo ¿sí? que nosotros ya teníamos hecho en otras ocasiones ahí, que vaya tomando un poquito de de color que no se queme el ajo ¿ok? que se dore pero que no se queme porque el ajo quemado le da como un gusto amargo que es imposible de pasar y vamos con la cebolla y el morrón le damos una vueltita y lo vamos a ir dejando ahí que se cocine tranqui que se dore un poquitito que tome como un colorcito y cuando la cebolla esté medio transparentita ahí ya le vamos a poner un poquito más de sal y seguimos con la receta vamos a ponerle un tomate ¿sí? tomate redondo perita el que más te guste ahí va y le vas a sacar las pepitas ¿sí? las semillas se las vas a sacar y esto lo podés guardar para una salsa para lo que vos desees yo en este caso no lo voy a usar con la piel no hay ningún problema pero las semillas no y lo vamos a cortar de la misma manera que el morrón y la cebolla todavía no se lo vamos a agregar ¿sí? ¿por qué? porque el tomate es para que le dé como una frescura igualmente esto va a tener también leche de coco es para que le dé una frescura que no quiero que se la saque ahora si yo se lo agrego ahora pues se va a hacer como medio puré así que se lo vamos a agregar después de ponerle el pescado ¿vale? le vamos a poner un poquito de sal pimienta y le vamos a agregar un poquitito más de aceite ¿por qué le vamos a poner un poquito más de aceite de manteca de lo que vos vengas usando? porque como después le vamos a poner el curry le vamos a poner una pizquita de comino al ser polvos ¿sí? al ser secos necesitas algo como que lo hidrate para que no te quede tan fuerte y tan invasivo ¿ok? así que acordate de hacerlo un poquito más grasoso por así decirlo con lo que vengas usando ¿sí? no ahora vamos a hacer como unos agujeritos ahí un poquito una corona por así decirlo para el pescado vamos con el pescado ahí va y le vamos a dar unas vueltitas vamos con el tomate acordate lo mezclamos un toque y ahí ya cuando lo ves que contrae un poquito ¿sí? es como que ya el calor lo está cocinando despacito muy despacito le vamos a poner el curry y un poquito de comino el comino es un toque o sea la nada misma ¿sí? de curry le podés poner un poquito más pero tampoco mucho porque te va a invadir toda la cara así que un toque ahí va ¿ves ya? tiene un olorcito delicioso anímate a ponerle curry al pescado no es muy normal no lo usa mucho siempre va más con el pollo ponele esa onda y queda la verdad que queda muy muy rico ¿sí? todo obviamente en su justa medida ¿qué le vamos a poner? le vamos a poner jengibre rallado un poquito esto también le queda muy bien con con el curry y toda esa onda queda muy rico ahí va y ahora le vamos a poner la leche de coco la leche de coco no es algo no es muy habitual pero tampoco es algo que te sale un ojo de la cara ¿sí? como para una cosa así decir bueno hoy pongo esto podés poner un pescado un poco más barato tipo una merluza ponele y la leche de coco y ahí lo haces como más barato vamos ahí reservate un poquito por si vos ves como que le falta y le vas a poner un poquito de agua ¿sí? para que no te quede tan espeso porque imagínate que esto se tiene que cocinar un poquito más y si no te va a quedar como una pasta que es un poco intensa para comerla ¿no? así que le pones un poquito de agua y ahí que se reduja tranquilo ¿sí? ahí va esto tiene un olorcito delicioso a pleno ¿qué vas a hacer después? yo acá ya tengo un arroz hecho el arroz normal el que vos más te guste de paso mientras te cuento voy picando el cilantro el arroz que vos más te guste lo vas a hacer con un poquito de sal nada más solo eso ¿sí? un toque de sal genial yo me voy a reservar esto para el final dicho lo cual dejamos cocinando el curry hacemos un orden y emplatamos perfecto ya estamos listos para emplatar nuestro curry que tiene un olorcito y una textura divina que era todo lo que estábamos buscando primero vamos a emplatar el arroz ¿sí? en esta vajilla divina que me pusieron de Portugal artesanalmente pintada hermosa imperdible vamos a poner el arroz por separado ¿sí? porque hay gente que por ahí no le gusta mucho así lo mezclamos todo le vamos a poner una gotita de oliva ahí un poquito de brillo un poquito de onda y ahora vamos con nuestro curry con mucho cuidado voy a sacar el plato ahí va esto está está en el olorcito que tiene una fiesta ponele líquido le vamos a poner juguito también porque tiene la leche de coco el curry un poquito de comino no te lo pierdas eso está bárbaro y vamos a terminar con cilantro con el cilantro que habíamos picado vamos a poner por encima ahí y un poquito a este arroz lo voy a mezclar un toque no, no esto es tremendo y ahora solamente nos queda probar a ver cómo quedó increíble hagan este plato anímense que está buenísimo para los días de frío un pescadito así con este gustito queda delicioso yo lo voy a despedir hasta el próximo capítulo de Cuchinare muchas gracias un poco más un poco más que te déjude un poco más que te déjude a ver lo voy a despedir Gracias.